Gracias por seguir con nosotros acá en Compartiendo con Vos. Hoy día de hoy en el segmento Cuerpo Sano, les mencioné al inicio, tenemos a una invitada de lujo y hay que aprovecharla al máximo con estas preguntas. Y es que hoy estaremos hablando sobre esa alimentación saludable en nuestros hijos e hijas que están en etapa escolar. Así que nos acompaña Yamileth Moreno, ella es especialista, ella es nutricionista, ella es ginecóloga y también diabetóloga, para que usted la aproveche y le haga todas las preguntas que desean. Recuerde que en las redes sociales tenemos una fotografía con los temas que abordaremos el día de hoy acá en Compartiendo con Vos. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Un tema muy importante sobre todo el día de hoy, bueno, que nuestros pequeñitos ya regresaron al aula de clase hablando sobre la alimentación saludable, cómo debe de ser y la importancia también de que nosotros lo adaptemos a eso. Es muy importante la nutrición sana y saludable para el niño en etapa escolar porque eso va a tener beneficio, no solamente en la prevención de enfermedades, en fortalecer su sistema inmunológico, sino también en el desarrollo del cerebro porque muchos de nuestros niños todavía no han terminado la fase de desarrollo y muchos alimentos son potenciadores de habilidades y talentos que nuestros hijos tienen. La nutrición saludable en etapa escolar requiere de alimentos que se llaman formadores, elementos reguladores y alimentos energéticos. Los principales errores en la nutrición preescolar y en la elaboración de las meriendas escolares está relacionado en que las dietas nuestras son abundantes en azúcares añadidos y azúcares refinados y esos son muy, aparte que son, no aportan pocos nutrientes, son alimentos adictivos que al niño le dan una recompensa, son de absorción rápida. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que es la gaseosa, los té artificiales, los jugos artificiales que hay en el mercado, todos esos, las galletas, el sinnúmero de galletas que hay, todos esos son alimentos que no tienen un alto valor biológico, sino que solo contribuyen a darle energía y adicción a los niños. Entonces, esos alimentos deben delimitarse de una manera muy importante en la dieta de los niños, solo debe representar dentro del total de todas sus calorías un 10% y entonces hay alimentos que son reguladores. En ellos tenemos las frutas que son muy importantes y las frutas pueden utilizarse tanto en un desayuno idóneo junto con un lácteo como un cereal como en una merienda. En una merienda se le... Y eso le iba a preguntar, porque va a mencionar la merienda, porque es que, ¿qué es lo que realmente, o sea, no debe de faltar en el hogar? ¿Qué es lo que le debemos de estar en esa loncherita? Y me gusta muchísimo que la doctora trajo el día de hoy algunas frutas para que... Las trajo como ejemplo para que veamos y, sobre todo, algo importante, las medidas o la medida. ¿Cuánto sería lo apropiado, doctora? Lo apropiado de los niños son porciones pequeñas, que el niño pueda manejar con sus manos, que el niño pueda lavarla incluso. Entonces, se le proponen meriendas pequeñas, como por ejemplo, manzana pequeña, ¿verdad? Una manzana, un banano pequeño, una manzana pequeña, y junto con las frutas o legumbres que le vamos a proponer al niño como una merienda, se le debe enseñar a tomar agua, no ponerle jugos artificiales ni alimentos cargados de azúcar. Entonces, una manzana le aporta al niño fibra, proteína y fructosa, que es un carbohidrato. Entonces, este es un alimento altamente nutritivo para el niño. Aparte de eso, los hacía. Entonces, el niño a la hora, dos horas, no está buscando qué comer. El banano también. El banano es muy económico, es fuente de muchas vitaminas y aminoácidos, y tiene la virtud de ser económico. También se le debe proponer porciones pequeñas, una naranja pequeña, una mandarina. Aquí tenemos un kiwi, que ahorita la distribuidora de dos robles lo tiene en promoción, 5 por 60 córdobas. Entonces, esto es una gran inversión. Tiene muchas vitaminas, muchos antioxidantes. Nosotros debemos tratar de no dar porciones cargadas a los niños. Los niños lo que quieren durante la etapa del recreo es jugar. Y entonces, nosotros debemos ofrecerle al niño un alimento que él pueda comerse de una manera breve y que aporte muchas vitaminas y minerales. Dejemos las galletas como última alternativa. Y limitemos esto a una o dos veces por semana. Igual estos alimentos, porque todos estos alimentos son carbohidratos de absorción rápida, no sacían al niño, no le dan vitaminas, no le dan minerales. ¿Y qué hacen en el niño? En el niño lo hacen que el niño esté hiperactivo y luego el niño está down y luego el niño está buscando otros azúcares que comer. Entonces, eso crea niños a la larga con hábitos alimenticios anormales. Sí es cierto, esto a veces resulta cómodo cuando uno no ha ido al supermercado, de repente tenerlo y ofrecérselo de una manera eventual. Hay que esconderlo porque a veces con nuestros hijos se dice, es como difícil decirle, no te puedo dar cuando él ve que en la casa tenemos bastante y hay que controlarlo porque ¿qué es lo que hacen en el recreo? O sea, por experiencia, se comen primero la galleta y dejan de último las frutas. O las legumbres también. Tenemos que quitarnos el mito que las legumbres solo pueden ser cocidas, que solo pueden ser precocidas. Las legumbres usted le puede hacer palitos de zanahoria con el niño, le echa yugorcito y ahí nomás si tú aprovecha los frutos secos, que son ricos en omega, en fibra y también en proteínas, en selenio, magnesio, que son sustancias altamente nutritivas que contribuyen al desarrollo del cerebro del niño. Estas porciones son porciones apropiadas. Los niños no les pongamos grandes cantidades, los niños necesitan cantidades acordes a su tubo digestivo. Acordémonos que ellos tienen estómagos pequeños, no tienen estómagos de adulto. Entonces, por lo tanto, las porciones son porciones pequeñas. Ahí vemos, ¿verdad?, por ejemplo, cómo la combinación de una fruta en el plato con dos cucharaditas de granola. Eso tiene un cereal, tiene fruta, la fructosa, y si pudiéramos ponerle un yogurcito ahí, que sea pequeño, de unos 100 ml, sería una merienda excelente. Si ustedes observan, ahí había un plato que a veces suele haber en el mercado, que está con la distribución de ellos, y las cucharas. A los niños tenemos que respetar las porciones, al igual que el adulto. Los niños, por ejemplo, son dos cucharitas de granola, dos cucharitas de avena, una manzana pequeña, porque si nosotros venimos y le ponemos una manzana grande, el niño probablemente no se la vaya a comer. Doctora, ya para ir finalizando, es un tema muy apasionante, sobre todo, bueno, para las mamás, porque somos las que estamos pediendo el desayuno de la niña. Muchas veces también no se quieren comer esas frutas o los alimentos que le preparamos en la mañana. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo debe ser el arreglo creativo para que ellos le llamen la atención? Sí, eso es muy importante. Los niños hay que hacerle propuestas con colores. La madre tiene que saber que no puede sustituir la merienda escolar por los tiempos de comida. Debe proponerle un buen desayuno al niño, que lleve un lácteo, que lleve un cereal, que lleve una fruta, y hacerle la merienda vistosa. La merienda puede ir revestida de muchos colores. Por ejemplo, usted le puede poner el yogur, le parte pedacitos de fresa, luego le pone las semillitas, luego otro día le pone tres ciruelas. Inclusive, hasta nuestro mismo gallo pinto, que lo ven ahí, es una propuesta de merienda correcta. Usted le da dos o tres cucharadas de esta porción con un pedacito de cuatro o tres onzas de pollo, que no tenga grasa, y esa es una merienda perfectamente saludable. Y le puede poner, qué sé yo, palitos de zanahoria, o le puede poner un sándwich otro día, que usted venga y lo haga con filete de pollo, le pone su lechuga, le pone... La cuestión es que la mamá tiene que ingeriársela. Pero, ¿cómo hacer que nuestra dieta regular sea saludable y complementarlas con la merienda? Esa es la pregunta. El niño debe verte comer frutas, el niño debe verte comer de dos a cuatro legumbres, el niño debe verte que te estás masticando. Entonces, lo que el niño te ve hacer, así mismo el niño lo va a retomar. Usted no puede pretender que su niño coma bien si usted no está comiendo bien. En su casa no puede haber más productos dañinos que productos saludables, porque el niño, lógicamente, va a imitar lo que el padre hace. Pero sí tenemos que tener claro, el agua es un elemento muy importante. Ellos deben comer al día de dos a cuatro frutas, de dos a cuatro legumbres, de dos a tres lácteos. El niño, a diferencia del adulto, está en una fase de crecimiento y desarrollo de todos sus órganos. Entonces, le debemos promover los tres grupos de macronutrientes, grasas, proteínas y los carbohidratos. Y, sobre todo, los niños deben de comer carbohidratos sanos. Aquellos que sean integral, como la papa, la yuca, la pasta integral, el arroz integral. Y debemos ir quitando todo lo que es el azúcar blanco, la jalea, todos los productos ultraprocesados. Los productos ultraprocesados, al igual que las carnes rojas, por ejemplo, ya están reconocidas a nivel de la Organización Mundial de la Salud como productos cancerígenos, como lo son el mismo tóxico de fumar, etc. Excelente, doctora. Entonces, yo creo que sí, tenemos que tener una preocupación. Entre más niños coman saludables y se muevan también, jueguen más, tendremos más adultos sanos y menos enfermedades en el futuro. Así es, doctora. Quiero agradecer muchísimo que nos haya acompañado el día de hoy. Aprendimos bastante. Me gustaron sus recomendaciones. Espero que usted también. La vamos a tener a la doctora todos los lunes para que esté pendiente del segmento cuerpo sano. Gracias nuevamente. Hacemos una pausa comercial. Regresamos con más recomendaciones para que usted tenga esos tips sobre este regreso a clase de sus niños y niñas. Ya volvemos.